Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos.